¡Empresa de un Perrián en Bordó, de Jutamérica! ¡Hueva! ¡La familia Garay! ¡La familia Narciso! ¡Y el vecino Narciso! ¡Hueva! ¡La familia Narciso! ¡Y el vecino Narciso! ¡Y el vecino Narciso! ¡Y el vecino Narciso! ¡Y el vecino Narciso! ¡Hueva! ¡Y el vecino Narciso! 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 ¡Y el vecino Narc Jamás encontrarás, Jonita, cariño después de la Merita Hoy te arrepentirás, Jonita, y ahora no regresarás Jamás encontrarás, Jonita, cariño después de la Merita Hoy te arrepentirás, Jonita, y ahora no regresarás Y ahora no regresarás Padre Chispito, un abrazo grande Díselo Los Salud Perú Las familias Chongue Chongue, Chongue Baila, baila Salud La gente hermosa de Conaica Los hermanos Verón Buenas peluches Y ahora no regresarás Mariposita La gente hermosa de Conaica Guancayo Guancayo Hay aducho Guancayo, Perú Jamás encontrarás, Jonita, cariño después de la Merita Hoy te arrepentirás, Jonita, y ahora no regresarás Jamás encontrarás Jamás encontrarás, Jonita, cariño después de la Merita Hoy te arrepentirás, Jonita, y ahora no regresarás Salud Salud Jamás encontrarás, María, cariño después de la Merita Hoy te arrepentirás, Jonita, y ahora no regresarás Mexicana Comenzarás La gente hermosa de Tarapono La gente hermosa de Tarapono De Arrikasipa La gente de Poyooma Oiga Amelo, que buena A seguir bailando Y a seguir compartiendo toda la alegría musical